Vi que la torre echaba humo y vi el agujero donde había chocado el avión. Era impresionante. Pensé, oh Dios mío, mi hija ahora está allí. Estaba aterrorizada. Caroline vino y dijo que un avión había chocado contra el World Trade Center y que Kate estaba en peligro. Fred sugirió que podría ser un accidente. No había por qué alarmarse. Él no comprendía que nadie comprendía en ese momento la gravedad de lo que estaba pasando. Caroline dijo, no tengo tiempo para discutir. Debo salvar a Kate. Y se fue. Unos 20 minutos después de la primera explosión, recuerdo que abrí la puerta y, en estado de shock, vi a toda esa gente herida, asustada, que estaba llena de sangre. Era gente que gritaba y lloraba. Y recuerdo que alguien dijo, hay otro avión. Otro avión se dirige hacia aquí y pude oírlo. Y no quise mirar, solo cerré la puerta y se produjo el choque. Recuerdo que caí de rodillas porque estaba temblando mucho. Y dije, Dios mío, ¿qué debo hacer? Tengo una niña a cargo. Dije, bien, tengo que organizarme. Decidí, bien, voy a llamar a Caroline para decirle que voy a salir. Pero los teléfonos no funcionaban en ese momento. Nada funcionaba. Decidí dirigirme hacia el centro. Porque quería estar con mi hija. Bajé del tren y... comencé... a caminar contra la masa de gente que también iba en dirección al norte. Era un caos absoluto en ese momento. Pero las torres aún seguían de pie. Y luego alguien comenzó a gritar. Corran, 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 corran. Eso fue porque la torre se estaba desmoronando. Todo estaba oscuro. Y había escombros y polvo. Por todos lados nos cubrió. Sabía que tenía que salir. Sabía que tenía que sacar a Kate. Entonces grité, Kate. Y la alcé en brazos. Yo estaba descalza, ella también. Y comencé a correr en la dirección opuesta. Nos dirigimos hacia la avenida Flatbush. Hacia Manhattan. Después del impacto en la segunda torre, mucha gente subió para mirar. bajaron y nos dijeron que una se había desmoronado. El shock casi me provocó un desmayo. En ese momento me enteré de que Kenny estaba allí también. Me decía una y otra vez, todo va a estar bien. Porque de esa manera sales adelante, siendo la esposa de un bombero y madre de bomberos. La torre sur colapsó cuando llegamos allí. Literalmente se hizo de noche. Quería llegar donde pudiera ser más útil en ese momento. Y obviamente estaba tratando de averiguar si Tommy y Timmy habían estado trabajando. Llegué a casa del trabajo y llamé a la novia de Timmy y ella me dijo que él estaba ahí. Llamé a mi cuñada Bárbara y ella me dijo que no había podido comunicarse con Tommy. Tommy era capitán. Él no llamaba a Bárbara cuando iba hacia un trabajo. Solía llamarla después cuando regresaba. Estando allí mirando la TV, sentí como si me apuñalaran el estómago. Yo seguía pensando que iba a verlos, que iba a ver algo. Estaba paralizada. Preocupada. Sabía que encontraría cadáveres y partes de cadáveres por todos lados, pero al principio no fue así. La mayoría de lo que veía estaba completamente desintegrado. Era una ceniza muy fina, papel volando por el aire y acero. Yo seguía preguntando por Tommy y Timmy y si alguien sabía si habían ido a trabajar o no. Recuerdo que pensé que si hubiera un holocausto nuclear, que así sería como se vería.